Hola hola hoy les voy a preparar un arroz rojo con verduritas y para prepararlo lo que vamos a necesitar es una taza de arroz ya lavado y escurrido y aquí tengo una taza de verduras ustedes pueden ser elección la que ustedes gusten puede ser pura zanahoria y chicharos lo que ustedes gusten aquí tengo dos tomates ya cocidos con media cucharadita de comino una cucharadita de tomate en polvo un dientito de ajo y un trozo de cebolla y sal al gusto y tengo medio litro de agua que es lo que vamos a utilizar ya tengo aquí en el sartén ya un poco de aceite ya caliente lo vamos a vertir el arroz todito todito vamos a poner el arroz y vamos a ir meneando y vamos a poner el arroz aquí ahora un poco y vamos a poner el arroz y vamos a poner el arroz y vamos a poner el arroz y vamos a hacer que quede ahora una vez como Vamos a menear para que no se nos pegue y se vaya dorando. Y aquí vamos a licuar lo que tenía en el vaso de... Ya lo tenemos listo, lo que se está dorando el arroz. Ya lo agarrando doradito y así se está despegando bien fácil. Bien. 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 hay que estarlo meneando para que no se los vaya a quemar y vaya a agarrar un doradito parejo voy a agarrar un doradito para que no se los vaya a quemar Ese está dorando ya. Recuerden que va despacito, despacito, si lleva un tiempito, pero nos va a quedar bien rico el arroz. Ya agarro calor, ya piso a freír más y más y más. Ya agarro calor, ya agarro calor. Ya está agarrando su doradito. Ya agarro calor. 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 Agarro calor. Ya 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 fácil se desliza en el sartén. Este dorado para mí es perfecto. Para mi gusto, ya si ustedes lo quieren dejar más doradito, lo pueden dejar más doradito. Aquí es el momento de que yo le voy a agregar la salchita que me doy. Que se deslice un poquito con el arroz. Para que vaya agarrando en el arroz. Y aquí le voy a agregar, que es el medio litro de agua. Les van a probar el sabor de la sal. ahi es momento de que si les llega a faltar sal le agreguen la sal que ustedes al gusto yo le voy a agregar un poquito y voy a agregar la taza de vegetales lo voy a menear un poquito le voy a subir a la mecha que hierva el agua lo voy a tapar en el momento de que este hirviendo ya lo voy a dejar ahi cuando comience a hervir le vamos a bajar una llama bien bien bajita y ahi lo vamos a dejar cocinando hasta que ya se seque el agua